Mi nombre es Sergio Alonso Gómez, de Grupo Galloso, mi cargo es administrador de infraestructura. Nosotros teníamos otra herramienta que nos ayudaba con la gestión de tickets, pero no se cumplía con los estándares necesarios para asegurar un servicio óptimo. Entonces teníamos demasiados problemas, no teníamos forma de reportear ni saber la claridad de los SLA, por ejemplo. Entonces era un tema muy complicado darle seguimiento a los incidentes. Ahorita te puedo decir que mis usuarios saben en qué estatus está su solicitud. Anteriormente ni siquiera sabían quién la estaba atendiendo o cómo se estaba atendiendo, en qué proceso estaba. Ahorita mis usuarios por lo menos ya saben en qué estatus están, saben qué seguimiento se les está dando, qué respuesta, si tenemos comentarios o si les hace falta alguna información de sus tickets. Hay un flujo constante de comunicación con ellos. Tenemos, por ejemplo, la asignación automática de los usuarios o asignar los incidentes a grupos de técnicos, lo cual nos facilita la operación del día a día. Tenemos la administración de los activos, lo cual también, el hecho de tener una sola herramienta, y todos los antecedentes de usuarios activos y sus incidentes nos ayuda bastante a controlar la gestión de estos activos, por ejemplo, y dar una solución mucho más rápida a los programas. Bueno, a nosotros nos sirve todo, desde los catálogos de servicios, SLA, flujo de vida de las incidencias, todo es funcional para nosotros. Para nosotros todo tiene, ahora sí que un beneficio que antes no teníamos. Y, pues bueno, a toda la gente les gustó la forma en que se integraban los módulos, la información que podíamos obtener de reporteo. Entonces, fue bastante fácil convencer a mis directivos de adquirir la herramienta. Muchas herramientas pueden hacer el mismo trabajo que Service Desklus, pero está dividida en muchos módulos o diferentes herramientas. Service Desklus es de las pocas herramientas que nos integran todos los módulos en una misma plataforma. El servicio que yo he tenido por parte, tanto de Ingeniería DRIG, como en su momento de Manage Engine, ha sido bastante bueno, nos han solucionado algunos temas. Y no hemos presentado ningún problema. Desde la adopción ha sido bastante fácil poderlo integrar, poderlo adoptar. No le veo mayor complicación comparado luego a otras herramientas que el hecho de integrar inventarios por un lado, mesa de servicio por otro lado, resulta demasiado confuso luego obtener esa información. Que sigan mejorando. Hay muchas características que se requieren adicionales, pero casi siempre van un paso adelante. Vemos el roadmap y ya está planeado la integración de la función en el servicio. Entonces, lo único es que sigan mejorando. Todo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!